Gracias, saludos. Decenas de dominicanos que pagaron la suma de 22 mil y hasta 30 mil dólares en República Dominicana para adquirir un techo propio, hoy se encuentran sumergido en el limbo debido a que la empresa no le devuelve el dinero ni tampoco le entrega los apartamentos prometidos. Ahora usted se encuentra aquí? En el lobby del edificio. Si buscamos la compañía Arcodi, aquí está. Estas son las personas que están supuestamente a ser encargados. Genao, que es la hija, ahí están los hijos del señor Miguel Genao. Si tú llamas, no hay contesta. Suena el teléfono, pero no hay ninguna contesta. Ahí está sonando el teléfono. Suena y suena y no hay contesta. Y eso es siempre. Y eso es siempre. Le digo, esta es la bestia número 15. Ahí está sonando el teléfono. Ahí está sonando. Pero nadie contesta. Los dominicanos amenazan con protestar en el consulado de la República Dominicana en Nueva York para que las autoridades presten atención a esta estafa de la que fueron envueltos por parte de una empresa constructora en Santiago de los Caballeros. Alconen Constructora dice, por todos los medios, búscalo ahora en mi mito en el internet, ahí está. Ahora, construimos tu sueño. A mí me lo roban. Pago. Entonces, yo quiero mi apartamento. No voy a decir la misma historia porque es lo mismo. Somos hermanitos. Las mismas mentiras nos dicen ellos. Yo ya empecé legalmente también un procedimiento aquí. Esta es la queja que yo hago, que yo hice en la Corte Civil de Manhattan. Y no voy a parar. Voy a seguir hasta que me den lo que es mío. A mí me dieron un flyer donde la compañía Arconi iba a hacer unos proyectos llamados Harmony 3 en Santiago donde se nos daba la oportunidad, dando un depósito de mil dólares y pagando el 30% en 18 meses, podíamos ser dueños de un apartamento allá. Entramos a un contrato, le di el depósito y de ahí le seguí pagando el 30%, más de 20 mil dólares, mucho antes de los 18 meses. A los 8 meses ya yo había terminado de pagarle el depósito y el apartamento iba a ser entregado en diciembre del 2016. La empresa acaba de abrir oficinas en Orlando, Florida. Sin embargo, los dominicanos que ya fueron estafados están arretando a aquellos que podrían ser víctimas de esta empresa constructora. Para José Gutiérrez, en República Dominicana desde la ciudad de Nueva York, con las últimas informaciones que involucran a los dominicanos en la Gran Manzana, un servidor Dixon Rojas.